Hola, estoy de todo el canal, Kiko de la portería, va a colocar el eférico tomando carrera y aloca la gente de Fuxia Gazuga, marcador 1 a 1, 1 para Flores Frescas, 1 para Fuxia Gazuga estamos en el tercer cuerpo, el señor Kiko de delante, se te dañe la sanita desde el tonto penal ahí la gente que sí que no tomó carrera, el marco disparó con las torres